Este tema del Congreso, su conformación, su historia y sobre todo su importancia y la importancia del voto que emitamos el domingo en este sentido, es sin duda un caso de política déjà vu del que hoy platicamos con Fer Caso. ¿Cómo estás Fer? Muy buenos días, muy bien. ¿Dónde está tu pizarrón? Es raro verte sin él. Lo extrañas. Ya la gente piensa que yo voy con él a todos lados. Vas con él a todos lados. Y se ve pesadito él. Pero mañana voy a venir con él para que no diga. Eso es todo, venga, lo confirmo, va por él con todos lados. Bueno, pues sí, el tema del Congreso es uno del que todo mundo está hablando alrededor de las elecciones, pero particularmente en este sexenio ha sido un tema central en las discusiones políticas, para ver si se pueden pasar reformas legales, reformas constitucionales. Y en el podcast Política de Ya vu nos dimos a la tarea de investigar, bueno, desde cuándo el Congreso ha cobrado relevancia, porque no siempre fue así. Durante años el partido en el poder, el PRI, controlaba tanto la presidencia de la República como las dos cámaras del Congreso. Entonces, lo que enviaban al Congreso era un mero trámite. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en 1996. Había una presión enorme en el país, veníamos todavía intentando salir de una crisis económica. La elección del 94 había estado llena de conflictos y polémicas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, bueno, el levantamiento zapatista, el país estaba convulsionado. Y en ese mismo contexto, la oposición empezó a exigir que hubiera una reforma electoral, una reforma política que mejorara las condiciones de competencia. Entonces, en 1996, en este entorno, pues el presidente Cedillo, un poco entre la espada y la pared, decide aprobar la reforma que permite mejores condiciones. Entre ellas, que se limite la sobrerepresentación, es decir, que un partido no pueda tener más porcentaje de legisladores que de votos. Se mejoran también las condiciones de financiamiento, de acceso a espacios de discusión. Y con esto, llegan las elecciones de 1997. Unas elecciones muy importantes de entrada, porque era la primera vez que se elegía jefe de gobierno, por ejemplo. Pero bueno, entre otras cosas, también se renovaba la Cámara de Diputados. Y fue esa la primera vez que el partido en el poder, el partido del presidente, no tuvo la mayoría simple, la mayoría absoluta, en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que tuvo que negociar con la oposición para pasar reformas, para discutir temas. Fue en esa legislatura, por ejemplo, en la que se discutió el FOBATROA. Fue una legislatura importante en donde realmente se tuvieron que hacer negociaciones. Y bueno, pues desde entonces empezó, podemos decir, la alternancia, la democracia en México. Muchos lo vinculan con el año 2000, pero yo creo que realmente es ahí, en 1997. Y desde entonces, bueno, pues tenemos un Congreso que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, se ha convertido en un Congreso más plural y también en el cual los ciudadanos estamos más atentos, para ver cuáles son las decisiones que toman y presionarlos cuando estamos viendo que algo no nos parece. Coincido plenamente, no sé tú, Enrique, en el tema del inicio de la democracia como tal, con este resultado en el 97, que implica precisamente eso, que haya contrapesos, que haya discusión y que no se pueda ir por la libre quien está en el poder. Así es, que haya al menos quien lo cuestione y que se discutan las ideas, que se mejoren las iniciativas, porque también es eso, muchos piensan que los contrapesos son únicamente para bloquear. Pero la idea de estos órganos de discusión es discutir, mejorarlas, pulirlas y también rechazar. Sí, y también me parece que Ernesto Cedillo tenía esas ideas democratizadoras y que encontró muchas resistencias dentro de su propio partido. Así es, un momento complicado y bueno, pues dentro de su partido quienes lo criticaban, porque decían que no era suficientemente priista y que estaba abriendo espacios que tal vez otros presidentes del PRI nunca hubieran aceptado. Entonces sí, también dentro de su partido tuvo que pelear mucho para esto. Ya está el podcast arriba, ya está el podcast arriba, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast o básicamente de música que acostumbren usar, política de Yabú. Y es bien importante pensar muy bien nuestro voto, todos por supuesto, pero sobre todo los del Congreso, que a veces los dejamos como hasta el último en nuestras elecciones. O ni siquiera investigamos quiénes son los candidatos o quiénes van, entonces sí, pensarlo muy bien. Gracias, muy oportuno. Nos vemos mañana ahora sí con tu pizarra mágico, al que sí vas con todo. Gracias, muchas gracias. Gracias.